Un juez impuso medida de aseguramiento intramural a un hombre por su presunta responsabilidad en acto sexual abusivo contra su propia hija de 5 años. La denuncia la hizo la madre de la menor, quien se percató de lo sucedido cuando iba a bañarla y esta le manifestó tener dolor en sus partes, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades. La captura estuvo a cargo de agentes de la SIGIN. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías de CODAS y CESAR impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre por su presunta responsabilidad en los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años e incesto en concurso heterogéneo y homogéneo con circunstancias de mayor punibilidad. Según la investigación y por información suministrada por la madre de la menor de 5 años, al parecer los hechos se habrían registrado entre marzo y noviembre de 2021 cuando se percató que al momento de bañar a la menor, esta manifestó dolor en sus partes íntimas, tras lo cual contó lo que al parecer le hacía su progenitor. Su captura estuvo a cargo de agentes de la SIGIN en un barrio de CODASI. La Fiscalía se publica esta información por razones de interés general. ¡Ahora Superchance con nuevo plan de premios super recargado! ¡Gánate hasta 420 millones de pesos! ¡Sí! ¡420 millones de pesos! ¡Juega Superchance los puntos Supergiros del Cesar! ¡Desde 500 hasta 10 mil pesos! ¡Y conviértete en millonario! ¡Jugarlo es muy fácil! ¡Escoge tu número o números favoritos! ¡Y una o todas las series del 0 al 9! ¡Y gánate hasta 42 mil veces lo apostado! ¡Aplica términos y condiciones! ¡No hay 10 kilos cuando hay Superchiros!